Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ángel de tu Salud y al programa de radio donde exploraremos los secretos de la naturaleza para mejorar nuestro bienestar. Soy Rodrigo Mondragón y vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las plantas medicinales. Claro que sí, vamos a hacerlo con gusto, con este saber ancestral muy interesante. Hoy nos enfocaremos a plantas medicinales muy importantes, de manera muy eficiente, el día de hoy utilizando este recurso tan bondadoso, las plantas medicinales. Como siempre empezamos con un tema que tiene que ver con un padecimiento, pues que aqueja en nuestros tiempos a muchísima gente. El día de hoy toca en tema el asma alérgica. Es un tipo de asma bronquial. Sí, el asma alérgica es un tipo de asma bronquial que se desencadena por alergias a sustancias específicas. El asma en sí es una enfermedad crónica de los pulmones que afecta las vías respiratorias, haciendo que las vías respiratorias se inflamen y se estrechen. Los síntomas comunes del asma, los principales incluyen dificultad para respirar o presión en el pecho, tos, sibilancias, eso principalmente, a mí de que van a estar presentes otros síntomas y signos. En el caso del asma alérgica, los desencadenantes suelen ser alérgenos, que son sustancias que desencadenan respuestas alérgicas en el sistema inmunológico. Veamos algunos tipos de alérgenos que son comunes en este tipo de padecimiento. Pueden ser ácaros del polvo, son microorganismos que se encuentran en el polvo doméstico, sí cuando no se remueve con prontitud, o sea, regularmente. Pueden ser las alfombras, las cortinas, el colchón de la cama, ahí encontramos ácaros de polvo, subvisibles no los vemos fácilmente, ¿no? Pueden ser partículas liberadas por algunos árboles durante la polinización. Puede haber también moho, que son hongos que crecen en lugares húmedos y oscuros. Pueden ser también como alérgenos a la caspa de los animales, que son partículas de piel, pelos o plumas de los mismos animales domésticos que tenemos en casa. Cucarachas también. Sus excrementos y fragmentos corporales también pueden desarrollar alergias. Cuando una persona con asma alérgica entra en contacto con estos alérgenos que acabo de citar, pueden experimentar un estrechamiento de las vías respiratorias y padecer los síntomas característicos del asma. Bien, importante es la identificación de los desencadenantes específicos. Claro, hay que buscar estrategias para evitarlos y hay que utilizar nuestras plantas. Las acciones principales que vamos a requerir son plantas con acción terapéutica de broncodilatador y también las antiinflamatorias porque es, desde luego, una dificultad respiratoria provocada porque se estrechan las vías respiratorias, no pasa suficiente aire cuando se estrechan. Habrá que ver los síntomas para poder identificar el padecimiento plenamente y con oportunidad. Dificultad para respirar, puntualicemos. La dificultad para exhalar aire es uno de los síntomas más característicos del asma. Puede sentirse como si no pudiera uno llenar completamente los pulmones de aire. Nos falta, ¿no? Aire. Decimos, nos falta el resuello. También se percibe dentro de los síntomas una opresión en el pecho porque muchas personas con asma alérgica experimentan una sensación de opresión o depresión en el pecho como si tuvieran un peso sobre el pecho, algo que estuviera apretujando, apachurrando el pecho. Sin ser así, por supuesto. Se desencadenaba también una tos persistente. La tos es un síntoma común del asma. Como puede ser, pues puede ser seca o también puede producir flema. Una característica es que tiende a empeorar por la noche o bien temprano, en la mañana, es cuando más tosemos. Presencia de esos ruidos llamados sibilancias en el pecho a la hora de respirar es un sonido agudo. Un sonido agudo al respirar, así se conoce como sibilancias. Ese es un signo común de estrechamiento de las vías respiratorias. La persona experimenta fatiga, dificultad para respirar, pues hace que el cuerpo trabaje más para obtener suficiente oxígeno. Eso nos lleva definitivamente a una fatiga extenuante. Tos nocturna también. Esa tos que empeora por la noche es muy común en las personas con asma alérgica y desde luego que les afecta la calidad del sueño. No duermen bien, están tosiendo. No descansan, no recuperan las fuerzas, pues se despiertan continuamente por la tos, tos nocturna. Y bueno, también puntualicemos que hay una respuesta a los desencadenantes alérgicos. Los síntomas del asma alérgica a menudo se desencadenan por la exposición a alérgenos específicos que ya citamos, como el polen, los ácaros del polvo, el moho, la caspa de animales, entre otras cosas. Puede haber más, desde luego, más síntomas y signos. Puede ser ya en situaciones de dificultad respiratoria severa, una coloración de labios y uñas. Los labios y las uñas pueden adquirir un tono azulado. Se conoce como cianosis. ¿Por qué razón? Porque le falta oxígeno en la sangre a la persona. Si no tiene suficiente oxígeno y por lo tanto los labios y las uñas se le ponen azulados. También hay una retracción de los músculos. Durante los periodos agudos de asma, los músculos alrededor de las costillas y en el cuello se pueden contraer. Eso resulta en retracción, es decir, hundimiento de estas áreas cuando uno está respirando. Se hunden. También detectamos una frecuencia cardíaca rápida. Sí, porque la dificultad para respirar puede llevar a un aumento en la frecuencia cardíaca. O sea, el corazón está trabajando de más y se busca compensar la falta de oxígeno. Es el ahí el por qué la frecuencia cardíaca se vuelve más rápida. La persona padece también de ansiedad bajo estas circunstancias. La lucha por respirar puede provocar ansiedad. Incluso una sensación de pánico durante los ataques de asma. Se espanta a la persona, es lógico. Hay efectos en las actividades diarias. El asma alérgica puede afectar la capacidad para realizar actividades diarias normales. Afecta rendimiento en el trabajo, afecta en la escuela. Hay síntomas muy variables, ¿no? Tiene que ver también con el clima. Vimos que al exposición de alérgenos incluso afecta en la actividad física porque uno se ve más afectado por la falta de aire. Tenemos que ver la cuestión de las causas, ¿no? Qué subyace, por qué ocurre, por qué se desencadena. A veces hay una predisposición genética. Hay personas con antecedentes familiares de asma o de alergias. Sí, si no se atienden oportunamente, tienen un mayor riesgo de desarrollar asma alérgica. Sí, la genética tristemente desempeña un papel importante en la susceptibilidad a las enfermedades o padecimientos alérgicos. La exposición temprana a alérgenos quizá venga desde la infancia, ¿no? Especialmente en el periodo prenatal o durante los primeros años de vida, pues puede aumentar el riesgo de desarrollar asma alérgica. No hay que dejar de lado las infecciones respiratorias, las infecciones virales respiratorias, sobre todo cuando no fueron bien atendidas durante la infancia. Hay algunos virus, como el virus sin sitiar respiratorio, el rinovirus, se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar asma. Se puede hacer una infección, también hay que tomarlo en consideración. A la hora de elaborar nuestra fórmula herbal, tenemos que agregar también plantas con acción antiséptica, que son las que combaten los gérmenes de cualquier índole. Fumar durante el embarazo, es una información que tenemos que tomar en consideración siempre y recordarla. La exposición al humo del tabaco durante el embarazo y después del nacimiento puede aumentar el riesgo de asma en el menor, en el niño, ¿sí? Por eso ahora se les recomienda bastante a las jóvenes que van a cursar con un embarazo a que definitivamente se alejen del humo del tabaco. Por supuesto, no fumar, pero también no permitir o no estar cerca de una persona que esté fumando porque le va a afectar bastante al menor, ¿verdad? El producto, al niño. Entonces es bueno alejarse con la oportunidad. Tal vez todo no correr riesgos porque va a haber afectación cuando él esté en su tapa de crecimiento. De adulto también, ya adulto todavía sigue padeciendo. Muy importante, ¿no? También estar al pendiente de qué factores ocupacionales nos ponen en riesgo porque hay exposición a veces durante la labor a algunos irritantes, a algunos alérgenos ahí en el lugar de trabajo y eso puede desencadenar o agravar los síntomas de asma alérgica en algunas personas. También pueden ser cambios hormonales, les diré. En algunas mujeres, los cambios hormonales, como los que ocurren durante la pubertad o el ciclo menstrual o el embarazo, también pueden influir en la aparición o la intensificación de los síntomas de asma. También hay que recordar que el estrés, las emociones, la incorrección de ello también es una causa por la cual las personas pues tienen como detonante las emociones y llegan a presentarse y no se regulan por los síntomas del asma. El estrés emocional o ciertas emociones intensas pueden desencadenar o agravar los síntomas de asma en algunas personas. Sí, sabemos que el estrés no es una causa directa de asma, pero puede contribuir a la frecuencia y a la gravedad de los ataques. Asimismo, la obesidad hay que tener en consideración. La obesidad ha sido identificada como un factor de riesgo para el desarrollo del asma. Además, las personas con asma y que a la vez tienen obesidad o padecen, pueden experimentar síntomas más graves y una respuesta menos efectiva a los tratamientos. También, considerar el uso de medicamentos. Algunos medicamentos como los beta-bloqueadores y ciertos antiinflamatorios no estoroides pueden desencadenar o empeorar los síntomas del asma en algunas personas. Si aquí lo que se sugiere es que no haya autoprescripción. Fíjense, también es importante este dato para considerarlo. Es un factor la falta de lactancia materna. La falta de lactancia materna durante la infancia puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar asma, porque la leche materna puede proporcionar ciertas protecciones inmunológicas. Si no se tomó leche materna, pues está uno más expuesto. Incluso la flora intestinal también hay que considerarla. Cuando no se tiene correcta la composición de la microbiota intestinal, pueden aparecer enfermedades alérgicas. Sí, la microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la regulación del sistema inmunológico. Bueno, vamos al cuero. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del asma alérgica. Hay que atenderla. Es importante atenderla con oportunidad, porque la falta de atención y el no seguir un tratamiento adecuado para el asma alérgica puede tener consecuencias negativas para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a adelantarnos y hay que ver cuáles son las posibles consecuencias de no resolver nuestro padecimiento, en este caso, por no atender el asma alérgica. Bueno, pueden haber exacerbaciones frecuentes. Sin un manejo adecuado, los síntomas del asma alérgica o de la asma alérgica pueden empeorar con el tiempo. Nos va a llevar a ataques más frecuentes y más graves. Otra consecuencia es la disminución de la calidad de vida. Los síntomas persistentes de asma pueden afectar significativamente la calidad de vida. La dificultad para respirar, la tos y la fatiga pueden limitar la capacidad para realizar actividades diarias normales. Se puede presentar un daño pulmonar. Esto es a largo plazo, pero el tiempo corre rápido. Esos episodios repetidos de inflamación y de constricción de las vías respiratorias pueden causar daño pulmonar a largo plazo, lo que puede afectar la función pulmonar a medida que va pasando el tiempo. Se pueden presentar ausencias laborales o escolares, porque el asma no controlada puede llevar a ausencias frecuentes en el trabajo o en la escuela, pues debido a que hay que atender los síntomas y a veces la persona pues queda postrada, ¿no? Con dificultad para desplazarse, para laborar, para estudiar. Hay un mayor riesgo de infecciones respiratorias, porque las personas con asma mal controlada pueden tener un mayor riesgo de infecciones respiratorias y eso complica aún bastante la salud pulmonar. Y luego la fatiga, ¿no? Se cronifica. Fatiga persistente, causada por la dificultad para respirar y la falta de sueño. Ya ven que hay síntomas nocturnos que contribuyen al síndrome de la fatiga crónica de algunas personas. Sí, lo mejor es estar atentos y resolviendo y atendiendo. Además, es lo propio, ¿no? Que estemos gozando siempre de muy buena salud. Entonces, pues, tenemos que ampliar el conocimiento. Hoy en nuestro programa vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las plantas medicinales. ¿Y quién mejor para guiarnos que el maestro Rubén Martínez, que cuenta con décadas de experiencia en medicina tradicional y un profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas? Bueno, es un honor tenerlo con nosotros. Maestro Rubén, cuéntenos, ¿cómo es que se introdujo este fascinante mundo y qué planta nos puede sugerir para el padecimiento del día de hoy que estamos hoy queriendo atender eficientemente? Adelante, lo escuchamos. Gracias por la invitación. Efectivamente, en Herbolaria contamos con muchas plantas medicinales, una gran cantidad de medicina tradicional con la que cuenta nuestro país. Vamos a platicar de una planta nativa de México, la flor de ocote, la cual es una excelente opción natural, una planta muy beneficiosa para aquellas personas que sufren de asma alérgica. La flor de ocote tiene propiedades broncodilatadoras, lo que significa que ensanche y relaja los bronquios para que el aire entre a los pulmones de manera correcta, para que el aire entre a los pulmones de manera precisa. El paciente refiere sentir dificultad para jalar el aire, un ahogo, como usted bien lo ha mencionado, profesor, y mucha debilidad en los pulmones. La flor de ocote es una planta que fortalece muy bien la salud pulmonar, una planta que vigoriza perfecta y maravillosamente la salud pulmonar. La flor de ocote es una planta que ocupa un lugar muy importante en la medicina tradicional. Se le puede encontrar en los bosques de pino, bosques templados. Es una plantita que crece sobre el ocote, que crece sobre los pinos, y se le puede considerar un muerdago enano. Es una planta que es semi-parasita al pino y obtiene sus propiedades medicinales, como que las copia, podemos decirlo así. Es una planta medicinal ancestral con propiedades sorprendentes. Los médicos tradicionales aprovechan la flor de ocote para atender con gran éxito la tos. La ciencia ha comprobado este beneficio de las propiedades antitusígenas de la flor de ocote. Además, tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y espectorantes. Estas propiedades alivian la tos, un problema que se acompaña de cosquilleo en la garganta, dolor de pulmones y dificultad para respirar. Así lo manifiesta el paciente. Sentir como si cargara una piedra pesada en el pecho no permita ese tipo de situaciones. Utilice esta excelente maravilla de planta, planta medicinal de la flor de ocote, que siempre da muy buenos resultados. Contra la tos. La tos que produce flemas y puede terminar en vómitos. La flor de ocote es un espectorante natural muy poderoso, que disminuye la cantidad de flema en los pulmones. Por otro lado, es una maravillosa ayuda para aflojar la flema y facilitar la expulsión de la misma. La flor de ocote se utiliza bastante en la medicina ancestral, para la atención de las personas que sufren de infecciones de las vías respiratorias, infecciones causadas por virus, bacterias y hongos. Además, la flor de ocote atiende las complicaciones propias de la tos, como es la fatiga, como es el insomnio, que puede causar dificultad para dormir, dificultad para conciliar el sueño, y la tos puede ser agotadora. El no poder respirar bien puede causar fatiga extrema. Para eso es el uso de esta planta medicinal maravillosa, la flor de ocote. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Muy importante en nuestro programa, cuando elaboramos una fórmula, es que tenga a la mano datos de edad, de peso y de talla. Importante para que la fórmula sea acertada, certera, eficiente. Esos datos se necesitan en el volario, es muy importante. Bien, así mismo, pues, nos ayuda que nos proporcione un correo electrónico, a dónde vamos a enviar la fórmula, una vez que ya esté terminada de elaborar. Así nos llega pronto y no hay tardanza. Por otro lado, en el transcurso del programa, elaboramos una fórmula. Le llamamos fórmula del día. Es la fórmula del programa, que tiene que ver con el tema y con la planta de la cual se platicó, de la cual se habló. Y esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página. Ahí, si usted la visita, puede encontrar las fórmulas que hemos estado haciendo en el transcurso de muchos programas, bastantes ya. Seguro encuentra la que necesita. Y bueno, la ventaja que tiene es que puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que requiere alguna. O bien puede usted adquirir sus fórmulas cervales directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos, para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar. En cualquier punto de la República Mexicana, donde usted tenga su domicilio, puede solicitar, sin costo de envío, que le manden directamente hasta su casa la fórmula que usted vaya necesitando. Así mismo puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Pero antes, la página, ¿no?, de las fórmulas es la siguiente. Anotamos la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse, le decía yo, a través de las plataformas sociales, puede comunicarse con nosotros. Para comunicarse a través de ex ante Twitter, es arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. Puede comunicarse también a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México, y puede ver el contenido en Instagram, es con el Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Y si desea escuchar la repetición de este programa, a las nueve de la noche, puede hacerlo. La página para que escuche la repetición de este programa es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Viaducto, Ciudad de México es en la avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, colonia Asturias, entre el Viaducto Río de la Piedad y Ventura, Getena. El teléfono para informes. Anotamos. 55 57 40 72 51. Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo. Tienda ubicada en calle Bolivar Rojo Gómez, 111, colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono 771 719 97 90. 771 719 97 90. En Pachuca, Hidalgo. En Ecatepec. Ecatepec de Moros, Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, Centro. En Ecatepec de Moros, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en Contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, anotamos. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Ahora tiene la Ciudad de México, en el Centro Histórico. En la Ciudad de México y en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el número telefónico para informes. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro cercano, Metro Pino Suárez. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. Tienda utilizada en calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono, anotamos, 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Y para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en el Zahualcóyotl. Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. Queda ubicada en Plaza Juana, número 40, primer piso. Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anoté el teléfono. 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, en el centro, en la Merced, dirección del establecimiento es Avenida Anillos de Circunvalación, número 10 16, letra A. Anillos de Circunvalación, número 10 16, letra A, Colonia Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión. A cuadro y media de la estación de metro Estación Merced. Teléfono para informes. 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Son los datos de nuestros patrocinadores. momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que tiene que ver con el padecimiento que estuvimos viendo hoy. Sus signos, sus síntomas, sus causas, sus factores, sus consecuencias. Bueno, asma alérgico es una dificultad para exhalar el aire. Puede sentirse como si no pudiera uno tener completamente lleno los pulmones. como que le falta aire, ¿no? Nos quedamos con esa sensación de que no estamos respirando a full, o sea, a llenura. Esa sensación de opresión, opresión en el pecho, también se presenta. Esa tos que puede ser seca o bien puede ser flemosa, que tiende a empeorar por la noche o todavía la percibimos temprano en la mañana. También, presencia de un sonido agudo al respirar conocido como sibilancias. En situaciones más severas, los labios y las uñas pueden adquirir un tono azulado. Los músculos alrededor de las costillas y el cuello pueden contraerse. Todo esto puede provocar ansiedad y esa sensación como de pánico. Ese es el asma alérgico. Vamos a elaborar la fórmula. Es la siguiente, vamos anotando. Cúrcuma, flor de camarón, eucalipto, laurel, tepame, o coteflor. Menciono de nuevo. Cúrcuma, flor de camarón, eucalipto, laurel, tepame, o coteflor. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se va a tomar después de cada alimento. Después de cada alimento. Bien, fórmula con suplementos para reforzar más el tratamiento. ¿Qué es lo que lleva como suplementos? Anotamos aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Eso viene en una cápsula. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Aceites de cocodrilo, propóleo, flor de aloe. Nuevamente, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Aceites de cocodrilo, propóleo, flor de aloe. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ahora para apoyar el tratamiento, utilizamos un suplemento adicional para fortalecer debidamente la fórmula de coadyuvancia efectiva. Bien, vamos a utilizar el elixir que lleva capulín, un fruto tradicionalmente utilizado para este problema asmático, capulín. La clave es 5414. El elixir con capulín, clave 5414. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y en la tarde antes de acostarse. Se toma diariamente. Bien, la fórmula está completa, vamos al corte y regresamos. dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónico. Vamos a hacer sus fórmulas. Bien, iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Doctor, mire usted, tengo 72 años. ¿Pero quién habla? Ay, perdón, Alejandra García. Bien, Alejandra García, Alejandra García, edad 72 años, ¿qué más? 44 de peso, porque ya bajé mucho, doctor, y mido 1,48. 1,48, bien, adelante, te escucho. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Mi problema es la ciática, mire, me duele la pierna, pero me duele más la rodilla, doctor, no me deja caminar. Sí. Tengo presión alta y circulación y nervios, doctor, pero ahorita lo primero que me afecta más es la ciática. Sí, lo que más está molestando, la ciática. Ah, y si no me deja caminar, doctor. No deja caminar. ¿Qué más? ¿Es todo? Este, me duele el cuello. Dolor de cuello también. Para agacharme y me baja para la espalda un poco. Sí. ¿Qué otra cosa? Nervios y presión, doctor. Bueno, la atendemos entonces. Circulación. Vamos anotando las fórmulas y circulación también, ya lo anoté. Gracias. Anotamos entonces, utilizamos palo guaco, que era la primera planta, que hicieron todas las demás. utilizamos también calaguate, coachalalate, álamo negro, dólar, enebro, con esas es suficiente. Entonces, palo guaco, calaguate, coachalalate, álamo negro, dólar, enebro, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, pero también se pueden hacer compresas con el mismo té, utilizando un trapo absorbente, una toallita pequeña, absorbente, se se embebe con el líquido, sea con el agua, se moja, se exprime un poco y estando caliente, sin quemarse, claro, se aplica ahí donde está la molestia más fuerte, más intensa. Bien, ahora, suplementos, que es lo que tenemos que utilizar como suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos encina de mar, clorofila, aceite de vacalao también, germen de trigo con vitamina E. Fue lo siguiente, encina de mar, clorofila natural, aceite de diego de vacalao, germen de trigo con vitamina E. Pues, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí tengo el gusto. Marco Francisco Coyote. Bueno, Marco, adelante, te escucho. Sí, ¿qué tal doctor? Me lo digo, mire, le hablo para precisamente preguntarle si tiene alguna receta, fórmula para la aceleridad lateral amiotrífica. A ver. Comenzaba que tengo a uno de mis hermanos diagnosticado con este padecimiento. A ver, repíteme el padecimiento. Claro que sí. ¿Cómo se llama el padecimiento? Esquelerosis lateral amiotrífica. Ella. Sí, ¿qué otro? Dime sus síntomas. ¿Cuáles son sus síntomas? Actualmente, pues bueno, ha perdido la movilidad de piernas y brazos. Sí. Cuello, tiene problemas con la garganta. Sí. Mucha flema. Sí. Tos, tiene crisis de tos. Sí. Provocado, creemos que es derivado por el tema de la deglución. Sí, ¿qué más? Ahí también tiene, pues bueno, ha entrado en un cuadro donde no puede dormir en las noches. No puede dormir. Sí, presenta dolor. Y bueno, también actualmente, pues bueno, ha perdido un poco, bueno, ha perdido el habla. Sí. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene el paciente? 42 años. ¿42 años su peso? Estará ahorita en unos 75. Sí. 68 kilos. 68, sí. Su estructura. Ya bajó de peso. Por lo mismo. Bajó de peso. ¿Qué tiempo tiene de tener padecimiento? ¿Desde cuándo? Sí. Fue diagnosticado hace un año y medio. Hace un año y medio. Sí. Bueno. Pues vamos a hacerle su fórmula. Con mucho gusto, claro. Bueno, entonces, busco las plantas y anotamos. utilizamos a jengibre, utilizamos también guaraná, guaje cereal, ortiga, regalicia, fresno. Menciono otra vez a jengibre, guaraná, guaje cereal, ortiga, regalicia, fresno. Meclamos las plantas juntas por partes ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua a diez minutos de hervor. Bueno, se puede tomar que la tome como agua de usa. Suplementos importantes. Utilizamos hongo linsi, ginseng del sur, abrojo amarillo, también lo agregamos, abrojo amarillo, y glutamina con coral. Menciono de nuevo hongo linsi, ginseng del sur, abrojo amarillo, y glutamina con coral. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos platicando acerca de este padecimiento de asma alérgica. Y sí, hay muchos recursos, por fortuna. Podemos citar varios, ¿eh? Cuando hay asma alérgica, pues se puede utilizar hasta el eucalipto, ¿no? Porque contiene aceites esenciales que tienen propiedades espectorantes. Eso ayuda bastante aliviar la congestión nasal y bronquial. También se puede utilizar en forma de inhalación de vapor. O pues se pueden utilizar también los aceites esenciales para la inhalación, ¿no? Que es colocar las plantas en un recipiente, digamos, una ollita con con agua, retirarla. Y uno hace una casita con una toalla y está respirando profundamente, ¿no? Profundamente. Decimos enrojecimiento de cara porque queda toda rojita del calorcito que está uno percibiendo en la piel del rostro, pero hay que estar jalando, jalando el vapor al interior a través de la nariz para que se descongestione, para que se desbloquee esa reducción de espacio que no deja respirar bien y a gusto. Podemos utilizar la menta, puede ser la blanca, puede ser la menta verde. Tiene propiedades descongestionantes, alivia la irritación de las vías respiratorias. Igual, se consume como té y aparte podemos utilizar inhalaciones del vapor de la planta. Platicamos de la jengibre, también otro recurso muy importante, la jengibre. ¿Por qué? Porque desinflama, ayuda bastante a aliviar la tos, aliviar la congestión, el tomillo, ¿no? Que utilizamos frecuentemente, es un espectorante natural. ¿Qué quiere decir espectorante? Que fluidifica, ¿no? Ya ven que la flema a veces es muy espesa, muy añeja, se atora los resquicios del sistema respiratorio, aflojamos para que salga, ¿no? Se separe, ¿no? No esté agarrado de nuestras vías respiratorias y eso alivia bastante, ¿no? Sobre todo a la congestión y a la respiración, que no puede respirar bien. El íquen de Islandia, se utiliza de esas centurias y se puede utilizar también tomándolo porque nutra vitamina, tonifica bien las vías respiratorias. También es muy socorrido el sauco, ¿no? Se utilizan las flores. Eso es para la congestión a sal, igual a través de inhalaciones del vapor. Se puede humidificar una habitación, ¿no? Con el líquido vaporizando, bueno, la planta con líquido vaporizando y no, eso respira bastante bien un ambiente saludífero en una habitación. Hay unos dispositivos que son humidificadores que se pueden utilizar y en lugar de agua pues se les echa, se le agrega, se le pone el cocimiento de la planta. Otra planta muy socorrida, el malvavisco, esa se utiliza cuando está uno muy irritado porque tiene musílago que se le llama, que es una especie de gel, ¿no? Que recubre al interior cuando está respirando. Recubre bien para que no haya irritación en las vías respiratorias y eso también atenúa la tos. El llantén también, bueno, hay plantas estupendas y maravillosas que podemos utilizar para fortalecer bien nuestros pulmones que es lo que sucede luego, que no lo tomamos que a la mera hora y bueno, cuando empiece a recibe el frío, el cambio climático, cuando veamos que los demás empiezan a padecer de las vías respiratorias, es momento de empezar a fortalecer nuestros propios pulmones, nuestras vías respiratorias para que nos vayamos librando. una gran ventaja que tienen las plantas es de que son antisépticas, quiere decir que los gérmenes que están esparciendo, los que están tosiendo, pues, los vamos inmediatamente desactivando cuando uno está tomando sus tratamientos de manera muy oportuna para no debilitarse y luego pues, batallar, no con la resolución del padecimiento. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias al maestro Rubén por su participación. Gracias, Rubén. Gracias, profesor. Me despido con una frase de George Orwell. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.